En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida, nuevamente juntos en la tele con nuestros temas de fe católica. Hoy ya con nuestro tema número 12, vamos a hablar de la encarnación del Verbo, cómo Jesús tomó carne en las entrañas purísimas de la Santísima Virgen María, pero antes veremos cuál es la identidad de Jesús en el Nuevo Testamento, en los concilios. Después veremos cómo Jesús tuvo una inteligencia humana, una voluntad humana y terminaremos viendo cómo la Virgen es Madre de Dios y Madre de la Iglesia. ¿Qué es la Cristología? Como se imaginarán, la Cristología es la parte de la etiología que estudia la vida de Jesús, la vida del Señor y su mensaje. Y la fuente principal de la Mariología es, en primer lugar, los Evangelios, pero también todo el Nuevo Testamento, en las cartas de San Pablo, en las cartas de San Juan, en los demás textos. Ellos, como veíamos también en su momento, lo que hacen es recoger el mensaje esencial del Señor. ¿Se acuerdan que decíamos que los evangelistas, por ejemplo, no le dan tanta importancia a la cuestión cronológica, por ejemplo, o de los lugares, sino que fundamentalmente lo que quieren es transmitir el núcleo del mensaje del Señor. Que, como dirá San Juan, si se hubieran escrito todas las cosas que enseñó Jesús, no alcanzarían los libros, ¿no?, para contenerlos. Así que es para dar gracias a Dios, gracias a Dios que nos dejó su palabra en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Vos sabés que allí está todo y solo lo que Dios quiere en la Sagrada Escritura. Y, efectivamente, el agiógrafo, el escritor sagrado, iluminado por el Espíritu Santo, con su estilo y con también el interés particular que tenía, por ejemplo, para transmitir ese mensaje a un grupo de personas u otros, ¿no? También tiene esa característica del evangelio, ¿no? Una cosa es el evangelio dirigido a los judíos, donde se hablaba especialmente del Mesías, del Emanuel, del esperado. Otra cosa, en cambio, es el evangelio dirigido a los que no pertenecían al pueblo de Israel, ¿no? Aquellos que, efectivamente, romanos, griegos, etc. Entonces, el evangelio nos muestra la vida de Jesús, ¿no? Y ellos se interrogan sobre ellos y se preguntan, ¿no? ¿Quién es esta persona? ¿Quién es este hombre que ha dejado este rastro tan impresionante? Ellos estaban perfectamente persuadidos de que se trataba del Hijo de Dios, del Mesías, del Emanuel, del esperado, del deseado. Ellos pensaban perfectamente que Jesús vino para salvarnos, ¿no? Y, de hecho, era la conducta que percibieron los primeros cristianos. Los primeros cristianos alababan a Jesús, cantaban himnos, se reunían los domingos para celebrar su memoria en la Eucaristía. Y así, efectivamente, nos vamos enterando de un montón de cuestiones. Porque ustedes se acuerdan que los evangelios tenían tres etapas, ¿no? O sea, una primera etapa en la cual quienes lo escriben, o por lo menos la mayoría, son testigos de oculares de la enseñanza de Jesús, un periodo en el cual es especialmente importante la memoria. Luego está toda la predicación, un tiempo de predicación, ¿no? Hasta que, efectivamente, se toma la decisión de poner por escrito aquello que se había escuchado, aquello que se venía predicando, aquello que se venía enseñando. Entonces, los evangelistas y del Nuevo Testamento nos muestran cómo Jesús se consideró el representante de Dios, Él se atribuyó prerrogativas divinas, como perdonar los pecados, como reformar o interpretar la palabra de Dios, exigir, de alguna manera, un amor absoluto a su persona. Todo esto el Señor lo sabía de sí mismo y lo transmitía también a los demás. También quiso manifestar su divinidad con los milagros. O sea, los milagros los hizo fundamentalmente el Señor para mostrar que era el Hijo de Dios, que era Dios mismo, el Verbo Encarnado, ¿no? De hecho, Él lo dice, si no creen en mis palabras, por lo menos crean en mis obras, ¿no? Y el Señor hizo esos milagros, como la resurrección de Lázaro y el dominio sobre, o el poder sobre diversos elementos, personas, hasta los mismos demonios, se sometían al Señor, eran expulsados por Jesús. El Señor, entonces, se define como trono del Padre, ¿no? Y Él, después de resuitar, nos envía al Espíritu Santo, ¿se acuerdan? Él decía, es necesario que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, les enviaré el Paráclito, el Consolador, el Espíritu Santo, que efectivamente fue quien les dio esa fortaleza, esa luz, les quitó ese miedo terrible, y ya los apóstoles salen a predicar y a enseñar, sin miedo a la vida, sin miedo a la muerte, ¿no? También en Jesús se cumplen muchas profecías. O sea, Él no solo hizo profecías que se cumplieron, una importante fue la de la resurrección, ¿eh? Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. También profetizó el derrumbe de Jerusalén, ¿no? Por la cual lloró tristemente. Y en el Señor también se cumplen en Él muchas profecías, ¿no? Y como dice también la Escritura, para que se cumpliera lo que dijo el profeta, tal cosa, ¿no? San Pablo expresa la divinidad de Jesús. También San Juan diferencia, ¿no? Distingue lo que es el Padre, el Padre, de la Palabra del Padre, de la Palabra del Padre. O sea, que como efectivamente esa Palabra estaba en Dios desde siempre, ¿no? Y era Dios misma esa Palabra. Pero distinguía el Padre de la Palabra. Porque ya veremos como efectivamente es en el Nuevo Testamento cuando se revela de un modo cabal, de un modo más claro, la Trinidad. O sea, en el Antiguo Testamento queda claro que Dios es Creador, es Todopoderoso, ¿no? Pero quedará muy claro con la venida de Jesucristo que Dios es Padre y que Dios es uno en tres personas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bueno, hemos visto un poquito la identidad de Jesús, cómo se percibía a Él, que se percibió siempre el Hijo de Dios. Jesús era consciente de su misión, se sabía enviado por el Padre para redimir a los hombres. Vamos a ver los primeros concilios. Los primeros concilios surgen justamente cuando de pronto alguien comienza a predicar o enseñar algo que no corresponde, digamos, al Evangelio, al mensaje de Jesús. Entonces, cuando el obispo local, de alguna manera, aquello le supera, se reúne con los otros obispos para deliberar, para estudiar y para ver, ¿no? Si esa predicación era acorde al mensaje del Señor o no. Bueno, uno de los primeros herejes fue Arrio. Fue Arrio. Arrio vendrá a decir que Jesús fue menor que el Padre, por eso fue capaz de encarnarse. Pero quedará claro con el concilio de Nicea, el primero de año 325, que define, ¿no? Define que Jesucristo es igual al Padre. Y aquí surge el credo. ¿Se acuerdan de ese credo que rezamos? El credo niceno-constantinopolitano. Surge para enunciar las verdades fundamentales de nuestra fe. Y allí se afirma que Jesucristo es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el Padre y el Hijo comparten la misma y la única divinidad y, por lo tanto, tienen la misma dignidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nestorio, tiempo después, patriarca de Constantinopla, él reconocerá a Jesús como una persona, un hombre que nació en Palestina, que murió en la cruz, etcétera, etcétera. Pero ese Jesús no podía ser Dios porque decía en historio que la Palabra Eterna es inmutable y no puede nacer como un ser humano. Él mismo dirá también que, por lo tanto, la Virgen no sería la Madre de Dios. La Virgen sería la Madre de Jesús, la Madre del Hombre. El Concilio de Éfeso, año 431, sostuvo que la segunda persona de la Santísima Trinidad, la Palabra de Dios, se había hecho carne, es decir, había hecho suya su naturaleza humana. El Verbo asumió la naturaleza humana. Por lo tanto, Jesús es verdadero Dios de la misma naturaleza que el Padre, pero también es verdadero hombre. Verdadero Dios y verdadero hombre en la persona del Verbo, que ya lo veremos ahora. Entonces, Jesús es un único ser, un único ser. Y no son dos realidades distintas, como sostenía Nestorio. El pueblo, además, se alegró y salió a la calle cuando el Concilio dice que la Virgen es verdaderamente Madre de Dios. Como la Virgen es Madre de Cristo, Madre de Jesús, y Jesús es Dios, por lo tanto, la Virgen es Madre de Dios. No es que le haya dado la divinidad, ni mucho menos. Es como también se puede llegar a decir la Madre de una persona que fue elegida para presidente. No le dio la presidencia, pero ella es la Madre del presidente, porque dio a luz al que eligieron para ser presidente. Bueno, la Virgen es verdaderamente la Madre de Dios. Entonces, cuando hablamos de Jesús, cuando hablamos de Jesús, nos referimos al Verbo, al Verbo que existió desde siempre, desde el inicio, pero que ese Verbo toma la naturaleza humana, la hace suya y se hace hombre. A esto lo llamamos, a este misterio, porque es un verdadero misterio, lo llamamos unión hipostática, o sea, unión en la persona. Es la persona, es una sola persona, la persona del Verbo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, que es Dios y que es hombre. 20 años después, en el concilio de Calcedonia, se afirmará que Jesús existe eternamente, como el Verbo, volvemos a repetir, y como hombre en el tiempo. Y por lo tanto, verdadero Dios y verdadero hombre, perfecto Dios y perfecto hombre. Y luego los concilios posteriores vendrán a profundizar en estos temas. Entonces, luego se dirá que efectivamente Jesús, si es hombre verdadero, tendrá una inteligencia humana, una razón humana, un pensamiento humano, además del pensamiento divino. Y también tendrá una voluntad humana. Pero antes de profundizar en estos temas, vamos a ir ahora a un corte, vamos a un corte, vamos a ver el video del Papa, un video del Papa sobre los educadores. Quiero proponer a los educadores que añadan un nuevo contenido a la enseñanza, la fraternidad. La educación es un acto de amor que ilumina el camino para que recuperemos el sentido de la fraternidad, para que no ignoremos a los más vulnerables. Si el educador es un testigo que no entrega sus conocimientos mentales, sino sus convicciones, su compromiso con la vida. Uno que sabe manejar bien los tres lenguajes, el de la cabeza, el del corazón y de las manos armonizados. Y de ahí la alegría de comunicar. Y ellos serán escuchados mucho más atentamente y serán creadores de comunidad. ¿Por qué? Porque están sembrando este testimonio. Oremos para que los educadores sean testigos creíbles, enseñando la fraternidad en lugar de la confrontación y ayudando especialmente a los jóvenes más vulnerables. Volvemos de ver el video del Papa que justamente anima a los pedagogos, a los docentes, a los maestros a que tengan esa capacidad de integrar, ayudar a los más necesitados, esa fraternidad que es tan importante. Y volvemos entonces a nuestro tema. Estamos hablando de la cristología, del saber sobre la persona y las enseñanzas de Cristo. Decíamos que las fuentes fundamentales son los evangelios y el Nuevo Testamento en general. Decíamos que Jesús mismo tiene una perfecta percepción de cuál era su rol y que era el enviado que era el Hijo de Dios que tenía que salvarnos. Estuvimos mostrando qué es lo que nos decían los evangelios y después un poquito las enseñanzas de los primeros concilios que vienen a refutar los primeros errores cristológicos, las primeras herejías con Arrio, Nestorio y compañía. Vamos a hablar de la encarnación. La encarnación. Decíamos que el verbo existe desde siempre porque es eterno junto con el Padre pero que en un determinado momento de la historia toma la naturaleza humana y se hace hombre. Bueno, esto es la encarnación. La encarnación es justamente esa acción por la que el verbo se hizo carne en las entrañas purísimas de la Santísima Virgen. Bueno, esta es una obra de Dios trino. Recuerden en su momento que hablamos de que toda obra de la Santísima Trinidad toda obra adextra pertenece a las tres divinas personas que tanto el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son los creadores o crearon tanto el Padre la redención es obra de la Trinidad la encarnación es obra de la Trinidad la santificación es obra de la Trinidad. Entonces le decía el Padre envía a su Hijo Amado al mundo es decir el Hijo entra en el tiempo y hace suya la sustancia humana la humanidad que el Espíritu Santo suscita en el seno original de María la Santísima Virgen concibió por obigracia del Espíritu Santo no no conoció varón en el sentido sexual de la palabra entonces la palabra de Dios que existía eternamente comienza a existir ahora como hombre en la historia ese Hijo único de Dios se ha hecho hombre para nuestra salvación esa fue la misión ese fue el motivo ese fue el porqué de la encarnación por eso es muy lindo celebrar la Navidad muy lindo celebrar el nacimiento o la encarnación seis meses antes pero sobre todo el motivo de la encarnación y del nacimiento de Jesús es para la salvación lo que celebramos en la Pascua la muerte la pasión muerte y resurrección del Señor les decía entonces que aquellos concilios continuaron profundizando en aquellas verdades fundamentales y nos dirán que Jesucristo tenía un conocimiento humano y una voluntad humana o sea que obviamente si es verdadero hombre no puede no tener un conocimiento una inteligencia una razón entonces Jesús conoció como cualquier hombre aprendió a hablar aprendió a leer aprendió a trabajar le enseñaría San José aprendió a rezar del labio del labio de sus madres tal como lo hacían también los niños de su época o los jóvenes de su época o sea que Jesús perfecto hombre y también como hombre te decía tenía conciencia de ser el hijo de Dios de ser enviado ¿se acuerdan el episodio de los 12 años cuando se perdió acaso no sabían le respondió a sus padres que tenía que hacer la voluntad del padre o sea una respuesta impresionante la de Jesús entonces Jesús tuvo también una voluntad humana una voluntad humana o sea él quiso hacer lo que quiso hacer no es que me quiten la vida soy yo el que la doy libremente Jesús es el que quiere hacer las cosas y es el que quiere hacer la voluntad del padre obviamente Jesús como hombre fue hombre perfecto no tuvo pecado original no tuvo concupiscencia y Jesús también fue libre porque sus acciones estuvieron siempre movidas por el amor a su padre y por la misión que su padre le dio en todo momento vuelvo a repetir deseó realizar la voluntad del padre y se entregó voluntariamente entregó su vida por amor a nosotros por amor al padre el valor del misterio de la encarnación entonces rezamos en el credo en el credo rezamos los domingos se encarnó por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen o sea que Jesús es hombre es uno de nosotros pertenece a nuestra raza tiene un corazón y un alma humana Jesús sufrió murió y resucitó el verbo como decíamos tomó nuestra condición humana y todos los actos que él realizó tienen esa característica que es la de ser todos actos redentores él nos redimió en la cruz en la cruz muriendo en la cruz derramando hasta su última gota de sangre pero también todas sus acciones anteriores ya desde niño tienen esa esa fuerza redentora de esa fuerza de la misión para la cual Jesús vino al mundo el Señor ha ratificado durante toda su vida y especialmente la vida oculta como se santifica lo ordinario el trabajo la vida de familia y justamente él lo dijo se convierte en nuestro camino en nuestro camino a Dios al Padre vamos por Jesús yo soy el camino la verdad y la vida nos dice el Señor María entonces la Santísima Virgen Madre de Dios Madre de Dios Madre nuestra Madre de la Iglesia ¿no? ¿cuánto tenemos que agradecerle a la Santísima Virgen que haya dicho que sí porque él fue completamente libre cuando el Ángel Gabriel le pidió de parte del Padre si quería ser la Madre del Redentor y la Virgen dijo hágase mi segundo paradigma fue enteramente libre podría haber dicho que no es difícil imaginar pero fue libre pudo elegir ¿no? fue desde el inicio pensada por Dios predestinada por Dios para ser la Madre de Dios desde la eternidad bueno en Dios todo es presente ¿no? en Dios todo es presente y justamente porque iba a ser la Madre del Salvador también la llenó de unos dones y unas virtudes especiales ¿eh? unos dones y unas virtudes a la medida de la misión que ella tenía el Ángel Gabriel la llama la llena de gracia siempre fue plena de gracia ella no tuvo pecado original ¿eh? justamente porque iba a ser la Madre de Cristo ¿eh? nació sin pecado original y creo que a los chicos y a los grandes el saludo de la confesión ¿no? Ave María Purísima sin pecado concebida ¿no? a veces los chicos dicen sin pecado concebido no, no, no Jesús fue concebido sin pecado nunca tuvo pero estamos hablando de la Virgen Ave María ¿eh? la Santísima Virgen es sin pecado concebida ¿no? o sea desde su concepción fue inmaculado este es el dogma del año 1854 ¿eh? el Papa Pío IX el Papa Pío IX escribía la bienaventurada Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de pecado original en el primer instante de su concepción por singular gracia por principal privilegio de Dios omnipotente en atención a los méritos de Jesucristo salvador del género humano por eso la Santísima Virgen ¿eh? nació sin pecado original la Virgen María concibió entonces la persona la segunda persona de la Santísima Trinidad ella fue virgen antes del parto en el parto y después y después del parto la Virgen siempre virgen fue solo la madre de Jesús cuando a veces se habla de los hermanos de Jesús la Escritura se refiere a los primos a los parientes hay muchos textos de la Escritura que se habla justamente de parientes y primos llamándolo hermanos ¿no? pero no eran hijos de la Santísima Virgen la Virgen solo lo tuvo a Jesús y fue siempre virgen ¿no? decíamos Jesús fue conseguido por el poder del Espíritu Santo y sin intervención de varón la Virgen fue asunta al cielo la fiesta de la asunción hablamos de asunción de la Virgen y hablamos de ascensión de Jesús porque Jesús sube a los cielos por su propio poder la Virgen es subida al cielo por el poder de Dios ella es la reina del universo ella es la madre del Redentor y también corredentora corredentora o sea ella colaboró de bodo muy particular muy particular a la obra de la redención ella es la reina de los mártires nadie sufrió tanto como la Santísima Virgen ella padeció la cruz de una manera tremenda ¿no? y efectivamente Dios quiso que la Virgen fuera especial colaboradora en la obra de la redención en el momento de la muerte Jesús nos deja la herencia nos deja como herencia a su madre por madre nuestra cuánto tenemos que agradecerle ¿no? gracias Señor porque nos dejaste a tu madre como madre nuestra gracias madre nuestra por haber aceptado también esta maternidad y gracias por esos cuidados que nos venís dando desde siempre la Virgen está tan cerca y a ella tenemos que acudir para que interceda por nosotros ante Jesús ante el Padre a ella la rezamos justamente para que nos conceda algunas gracias algunos favores ¿no? ella es nuestra intercesora es el canal por donde nos llega la gracia de Dios Dios ha querido distribuir todas sus gracias todos sus favores a través de la Santísima Virgen ¿no? y también la Virgen es tipo y modelo de la Iglesia es modelo de la fe es modelo de la caridad a quien tenemos que imitar y a quien queremos imitar también es madre de la Iglesia y es honrada con un culto especial ustedes saben que solo a Dios se le da el culto de la tría por ser quien es Dios ¿no? a los santos se les da un culto que se llama de dulía ¿no? y a la Santísima Virgen un culto especial que se llama hiperdulía ¿no? o sea una especial importancia tiene la Santísima Virgen en la obra de la redención y una principal importancia tiene por ser justamente la madre de Dios esa dignidad muy bien y hasta aquí nuestro tema de hoy como siempre la bibliografía es el catecismo de la Iglesia Católica son varios los números en distintos momentos del catecismo de los que se habla de la Santísima Virgen ¿no? también recomiendo la predicación del Papa San Juan Pablo II en sus homilías de los miércoles cuando habla del creo creo en Jesucristo que está justamente en su catequesis y como bibliografía recomendada está el libro del autor de este artículo que es Antonio Ducay y él recomienda a Vicente de Ferrer Barrientos con su libro sobre Jesucristo como siempre van a encontrar los programas que hemos ido desarrollando en la tele pi en Youtube ¿no? o también en Instagram y también en la página en la página de la tele que es www.latelepi.com.com.pi bueno entonces hasta aquí nuestro programa de hoy hoy especialmente agradecidos al Señor por haber venido por habernos recibido por habernos redimido especialmente gracias Señor especialmente gracias a la Santísima Virgen por haber querido ser la Madre de Dios por haber sido también Madre nuestra cuánto tenemos que agradecer a la Santísima Virgen así que bajo su advocación ponemos también nuestros buenos deseos nuestras buenas intenciones y me despido enviándoles la bendición que Dios los bendiga los amo y santos amén